Congressos a las convergence de los dos Esa es la elección se pregunta No meました la Riordan Uh, ¿me viste el rey? Sí Sí Gracias. 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 Y ya saben que yo canto a un amor incomparable Y ya saben que yo canto a un amor como ninguno Ese amor que nació en cuquio, allá donde renace el sol Ese amor que nació, allá donde renace el sol Ese amor que nació, allá donde renace el sol Que eres todo para mí Quisiera gritarle algo, que eres todo para mí Mi alegría, mi tristeza, mi pasión y mi predecir Mi alegría, mi tristeza, mi pasión y mi predecir Desde el rincón más lejano, yo por ti le devolver Ay, solamente por quererte, por adorarte paisana a mí No es solamente por quererte, por adorarte pupia a la niña Yo me voy a presentar en esta primera parte con un tema un poco reconocido también esto ya lo vemos una canción nueva de los nuevos amores en ese libro amores amor, amor ¿qué está sucediendo? amor, amor ¿qué te está pasando? amor ¿por qué te alejas? ¿por qué te muestras tan indigente? ¿por qué matar de esta manera sabiendo que es el aire en que respiro? ¿por qué acabar años de ternura de comprensión cariños y de besos? amor, amor quiero proponerte nuevas vivencias nueva luna de miel amor, amor salvemos lo nuestro amor, amor no me dejes morir amor, amor tú eres mi luz tú eres mi alegría tú eres mi fe mi único consuelo amor, amor que triunfa nuestro con nuevas vivencias nueva Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.